Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida una vez más al acompañamiento nocturno que te ofrezco mediante una relajación, una guía en la cual te puedes beneficiar de una transformación positiva. Tanto si es la primera vez que estás conmigo en este proceso como si no, gracias. Es importante para mí que nuestros caminos se hayan cruzado, ya que cobra de un sentido mayor esto que vas a escuchar a continuación. Es muy probable que si estás aquí tengas o hayas tenido alguna vez problemas para conciliar el sueño. Seguramente tu cabeza está más activa de lo que te gustaría y eso te impide relajarte para poder dormir. Me gustaría comentarte que hay algunos mecanismos que activan esos pensamientos excesivos. En este audio vamos a centrarnos en el sufrimiento y en la aceptación. Los acontecimientos vivenciales que experimentamos nos llevan a colocarnos en ocasiones en un lugar que nos hace sufrir. La resistencia generada a la aceptación de un suceso es la que empieza a alimentar al sufrimiento y, por ende, buscamos de forma sistemática soluciones o nos anclamos al pasado para ver qué podríamos haber hecho para evitar tal experiencia. Para empezar, debes tener en cuenta que el viaje al pasado no es una opción. Si ya hiciste la revisión y la observación para el aprendizaje, puedes darte permiso y dejarlo ir sin control. Una vez iniciado ese proceso, empiezas a caminar por la senda de la aceptación. En la aceptación no hay dolor. Una vez superas el aspecto temporal y te ubicas en el presente, puedes comenzar a darte cuenta de lo que te sirve y de lo que no. Para ello vamos a poner en práctica una meditación con la que puedas ir del sufrimiento a la aceptación y, por consiguiente, a un estado más apacible para el descanso. Comenzamos. Toma una posición cómoda y cierra los ojos si no lo has hecho aún. Toma dos respiraciones profundas y, posteriormente, continúa respirando de forma natural. Ahora, haz un breve escáner de cómo está tu cuerpo. Presta atención de abajo arriba a todos los rincones del cuerpo y, si localizas alguna parte en la que tengas tensión, mantienes la atención en ese punto y le pides al cuerpo que colabore para la práctica. Y continúas con la revisión. Puedes sentir, según vas escaneando, una sensación de mayor paz y ligereza. Cuando hayas terminado este proceso, centras tu atención en la respiración. Ahora piensa en el acontecimiento que en este momento de tu vida te esté generando malestar. Una vez tengas la imagen de esa vivencia, observa qué emoción hay en ella. ¿Qué nombre le pondrías a esa emoción? Gracias. 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 &en buckона 2, 6, 6, six,ыми guirely, 1, etc, 5, 4, estás más relajado, estás más cerca de estar en esa posición, 2, 3, 2, 1. Eres él, ella o eso que le hace daño a la persona que eras tú hasta hace un instante. ¿Qué sientes? ¿Qué piensas? ¿Qué te empuja a hacer lo que haces? ¿Qué te motiva a hacer lo que haces? Obsérvalo por un instante. Ahora, cuando cuente de nuevo, volverás al lugar de tu persona real, sintiendo su cuerpo y su ser. Diez, nueve, ocho, ya abandonas esa posición, siete, seis, cinco, ya estás regresando a tu ser. Cuatro, ya estás en tu cuerpo. Tres, tres, dos, uno. Vuelves a ser la persona que está en esa cómoda posición. Y ahora, date un momento para reflexionar qué sientes. ¿Cómo están esos bloqueos o esas emociones de hace un rato? Siéntelo y transciéndelo. Yo te acompaño, pero te dejo un breve momento para que lo observes y lo trasciendas. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video